¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasó? Que ayer no pusimos el tema de las exposiciones. No me acuerdo. Bueno, aquí ponemos. Exposiciones al reto energético. Y hoy colocamos aquí final de exposiciones. Energía interna y mentalidad. Muy bien. Ya. Estaba viendo que nos faltaba el grupo cuatro. Bien, entonces, el grupo cuatro, por favor, me levanta la manito. Y cuando quieran, podrían empezar. ¿Qué le compasó? ¿Qué le compasó? Ya sí se puede ver. Yo lo veo perfecto. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a exponer se trata sobre el reto energético en la ciudad de Las Vegas. Los integrantes del grupo somos Emilia Salazar, Cati Corral y mi persona, Fernando Morián. Bueno, con respecto a los objetivos, tenemos que se prevé diseñar un sistema de energías renovables, los cuales cubran con las necesidades energéticas de la ciudad de Las Vegas, teniendo en cuenta tanto la generación de 51.500 megavotios hora en un mes, y considerando tanto el ahorro económico como el ahorro de emisiones CO2. También se prevé aumentar la producción renovable en un 2% al menor costo posible y reduciendo la dependencia energética y emisiones de CO2, como lo dije anteriormente. Y a ver, esto nos va a permitir obtener mayor estabilidad económica y energética a toda la ciudad, además de cumplir con el desarrollo de energías limpias para, de una u otra manera, contrarrestar el cambio climático y limitar prácticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Ya, diseñando un futuro renovable. Las fuentes de energías renovables son fáciles de encontrar, pero usarlas para alimentar ciudades y pueblos es mucho más complicado. Las condiciones en el suelo pueden variar dramáticamente de un lugar al siguiente, por no hablar del tiempo, puede ser de un mes, un día o una hora a la siguiente. El desafío es ordenar a través de estas variaciones y diseñar sistemas de energía que satisfagan la demanda y ahorren la mayor cantidad de emisiones de carbono por la menor cantidad de dinero. Los datos que se usaron para esta simulación fueron Los objetivos de perfil energético y su desafío se basan en datos de la Administración de Información Energética, EIA de Estados Unidos, así como de funcionarios de la ciudad y empresas de servicios públicos. Los costos promedio nacionales por megavatio hora se basan en las estimaciones de los costos de la EIA. Para cada tipo de sistema, el Laboratorio Nacional de Energía Renovable creó los mapas de potencial energético y proporcionó datos de costo, área y producción para cada tecnología. Los datos meteorológicos y solares en tiempo real que impulsan los sistemas que diseña provienen directamente de las estaciones operadas en cada ubicación por el NREL. Las unidades que se tomaron fueron El megavatio hora, que es la cantidad de energía equivalente a un millón de vatios de electricidad utilizados continuamente durante una hora. Esto es suficiente para abastecer 750 hogares promedio por una hora. Los metros por segundo, que es una medida de velocidad del viento. Un metro por segundo equivale aproximadamente a dos millas por hora. Y los vatios por metro cuadrado, que es la medida de la potencia de la energía solar que incide sobre una superficie. Ya, los datos del sistema de energías renovables. La demanda mensual promedio es de 2 millones 575 mil megavatios hora. La demanda máxima mensual, que es en el mes de agosto, es de 3 millones 312 mil megavatios hora. El porcentaje producido a partir de las energías renovables corresponde al 13%, que es aproximadamente de 334 mil 750 megavatios hora. El presupuesto para esta simulación fueron de 2 mil millones de dólares y el objetivo es de 51 mil 500 megavatios hora por mes. Bueno, para el diseño de nuestro sistema de energías renovables en la ciudad de Las Vegas, se toma en cuenta el objetivo inicial, que ya se mencionó, que era los 51 mil 500 megavatios hora al mes. Por lo cual tenemos dos opciones. La primera opción tiene una producción energética mensal de 64 mil 446 megavatios hora. Tiene un ahorro de CO2 de 22 mil 220 toneladas y el costo por tonelada de CO2 es de 106 dólares. Ya, sin embargo, tenemos un ahorro del presupuesto inicial, que es de aproximadamente 12 millones de dólares, que prácticamente no es mucho, pero que consideramos esta opción, porque la ciudad de Las Vegas es una ciudad que demanda gran cantidad de energía, por lo que la sobreproducción, por así decirlo, de energía sería algo beneficioso para la ciudad. Ya. También tenemos una segunda opción, que tiene una producción energética mensual de 59 mil 322 megavatios hora. Tiene un ahorro de CO2 de 20 mil 453 toneladas y un costo por tonelada de CO2 de 79 dólares. Como podemos ver aquí, la producción baja un poco, pero que consideramos importante porque igual cumple el objetivo inicial. Y aquí lo que se diferencia una de la otra es el ahorro del gasto, ya que en esta opción 2 se ahorró aproximadamente 500 millones de dólares. Es lo que consideramos importante porque es una buena variante para nuestro sistema de energía. Bueno, con respecto a las conclusiones, tal y como hemos podido comprobar y analizar, los dos sistemas en sí cumplen con las condiciones y objetivos expuestos en el proyecto, sobrepasando tanto la producción de energía de 51 mil 500 megavatios hora por mes. Aunque exista una producción de energía y ahorros de CO2 similares, consideramos al segundo sistema como el mejor, ya que nos va a brindar menor costo su implementación, además de un saldo a favor de 534 millones 58 mil 824 dólares, el cual puede verse utilizado en alguna inversión a futuro o alguna emergencia al desarrollar ese proyecto. También, al concluir, podemos ver que el reto energético tuvo gran impacto de energía solar en esta ciudad con respecto a los dos sistemas que estuvieron analizados, la misma que tuvo una eficiencia del 15 y del 11% respectivamente, dando lugar a la implementación de una mayor área territorial y aumento de eficiencia de nuestro panel solar, además de los beneficios medioambientales como la no generación de CO2 al medioambiente. Esta es nuestra bibliografía utilizada en el proyecto. Gracias. Muy bien, chicos, de acuerdo al cronómetro, pues se demoraron un total 5.56, que son casi 6, ¿no? 4.42. Muy bien. Listo. Gracias, chicos. Les felicito. Y con esto, pues, damos ya por terminado nuestra exposición de los retos energéticos. Termino de colocarles las valoraciones en los cuadritos y ya van a ver ustedes las notas. Recuerden que este primer PAE, pues, tiene dos notas, ¿no? La nota de esta presentación, que es una, es grupal o veniente, y la calificación del documento. Se espera ver más análisis de todo esto que ustedes realizaron en su reto energético. ¿De acuerdo? Bien. Revisando las clases, con ustedes ya hablamos de cuatro formas de energía, ¿verdad? Ya hablamos de lo que es calor, de lo que es trabajo, de lo que es energía cinética y de lo que es energía potencial. ¿Sí, verdad? ¿O estoy equivocado en la apreciación? Chicos. Sí. Entonces, hablemos de dos formas de energía más. Lo que es la energía interna y lo que es la entalpía. ¿Sí? ¿Han escuchado antes de ustedes la palabra energía interna, que no sea en termodinámica con la doctora Carolina Montero? Todos son estudiantes de la doctora Montero en termo uno. ¿Sí? Sí, profe. No. No, profe. No todos son estudiantes. Pero bueno, en termodinámica uno, ya han escuchado la palabra energía, las palabras de energía interna. Sí. Bien, entonces, no les voy a dar una clase completísima de energía interna, porque esto ya ustedes lo van a ver directamente en termo uno, ¿de acuerdo? Con el profesor que ustedes tengan. ¿Vale? Vamos a rescatar de la energía interna lo que nos sirve para hacer cálculos básicos. Todo el resto de cosas definitivamente lo ven directamente con el profe de termo uno. ¿Sí? Porque en esta primera parte nosotros definimos los términos, perdón, de la energía que vamos a utilizar en el balance de energía. Pero en termodinámica ustedes empiezan con la primera ley de la termodinámica. Entonces, es ahí donde los términos se hacen, digamos, son los mismos. Entonces, aquí lo vemos súper rápido. Entonces, ¿qué es la energía interna? Es toda forma de energía que posee el sistema que no sea ni la energía cinética y no sea la energía potencial. El primer detalle que lo debes tener claro. Toda forma que posee el sistema que no sea energía cinética y no sea potencial, ¿de acuerdo? Acuérdate también que los sistemas no guardan trabajo y un sistema no guarda calor. ¿Sí? Entonces, aquí tengo yo mi termo con agua, ¿verdad? Aquí está el agua que estoy tomando. Digamos que este es el sistema. ¿Esta sustancia, en este estado, ¿tiene energía interna? Claro que tiene energía interna. ¿A qué se debe en términos generales? La energía interna son tres puntos de los cuales, o sea, ¿por qué esto tiene energía interna como tal? Debido al movimiento de las moléculas relativa al centro de masa del sistema. Debido al movimiento de las moléculas, ¿no? O sea, ¿por qué esta agua que está dentro de este frasco tiene energía interna? Porque las moléculas se están moviendo. Dos, debido al movimiento rotacional o vibracional y las alteraciones electromagnéticas de las moléculas. Movimiento rotacional y vibracional, es decir, tenemos que ir a nivel microscópico del agua que está dentro de mi frasquito para poder entender esto de la energía interna. Y también es debido al movimiento, movimiento e interacciones atómicas y subatómicas de los constituyentes de las moléculas. Debido a todo esto, es lo que, pues, el agua que está dentro de mi tomatodo tiene energía interna, ¿sí? Toda forma de energía que posee el sistema que no sea cinética y que no sea energía potencial. Básicamente es debido a que toda materia, todo sistema, pues, tiene moléculas. Y si tiene moléculas, estas se están moviendo, ¿de acuerdo? Si tiene moléculas, estas están relacionándose entre sí, ¿de acuerdo? Y los componentes de las moléculas también. Perfecto. O sea, es muy, muy, muy molecular esto de la energía interna, ¿vale? Entonces, no hay un instrumento como tal para medirlo. Esto ya lo deben haber descubierto también en la termodinámica 1, ¿de acuerdo? Y tiene que ser calculada. Pero, lo que a nosotros nos interesa es el estado. Aquí sí es muy importante el estado, porque para poder calcular el cambio de la energía interna, pues, tenemos que definir el estado termodinámico en el que se encuentra la sustancia. Y, pues, sabemos, ¿no es cierto? De que para definir el estado termodinámico de una sustancia, tenemos que colocar el volumen, ¿qué digo? Presión-temperatura, y ya con esto estamos definiendo, aquí estaba la palabra volumen, aquí debería decir temperatura, bueno, hay que hacer, hay que hacer la, la corrección del caso, ¿vale? Temperatura, ¿no? Temperatura. Listo, temperatura, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es un diferencial de exacto, por tanto, es propiedad de estado, la energía interna depende de dos variables, la temperatura y el volumen, y al ser un diferencial exacto, es decir, al ser una propiedad de estado, tú puedes sacar las dos derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial de la energía interna con respecto a la derivada parcial de la temperatura, cuando el volumen es constante, más la derivada parcial de la energía interna con respecto a la derivada parcial del volumen a temperatura constante. O sea, si tú quieres evaluar el cambio de la energía interna, tienes que evaluar estos dos términos, ¿no? Cómo cambia la energía interna en función de la temperatura y cómo cambia la energía interna en función de los cambios de volumen, ¿vale? Entonces, al primer término, al cambio parcial de la energía interna con respecto a la temperatura de volumen constante, le hemos denominado capacidad calorífica volumen constante, Cv. Con la letra Cv. ¿Vale? Al cambio de la energía interna con respecto a los cambios de temperatura, cuando el volumen del sistema es constante, se le denomina, pues, capacidad calorífica volumen constante. Y este otro término, el cambio de la energía interna con respecto a los cambios de volumen y la temperatura es constante, aquí, en esta asignatura, en cálculos básicos 2, decimos que esto es igual a cero. Es decir, este diferencial es cero. O sea, es tan pequeño el cambio que para nosotros, para hacer balance de energía, no tenemos necesidad de pensar en esto. ¿Sí? Por tanto, en el balance de energía lo que vamos a buscar es el cambio que ha sufrido la energía interna, es decir, el delta U, ¿sí? El delta U sombrero, el delta U específico, ¿de acuerdo? Debido a los cambios de temperatura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, fíjate, esta integral, esta integral está en función de la temperatura, de T. Entonces, si la temperatura en el sistema es constante, temperatura es constante, ¿verdad? No hay cambio de temperatura pero en el sistema no podemos nosotros calcular un cambio de la energía interna del mismo. Así es así. ¿Por qué? Pues la integral es igual a cero. ¿Vale? Pero, si en nuestro sistema debido al proceso tenemos cambios de la temperatura, de ley tenemos, podemos calcular la energía interna, el cambio de la energía interna que ha tenido el sistema. ¿Vale? Entonces, para lo cual necesitamos la ecuación o la expresión matemática del CV, la capacidad calorífica volumen constante. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Si tu sistema no tiene cambio de temperatura, el cambio de la energía interna es cero. ¿Vale? Acuérdate que antes de pasar a los ejercicios de reflexión sobre lo que es la energía interna, yo te digo, yo me centro básicamente en el cálculo. ¿Cómo calcular el cambio de energía interna? Para hacer balances de energía, si es que existen cambios en la temperatura, ya está. ¿Y para lo cual que necesito? CV, es decir, la capacidad calorífica volumen constante. Acuérdate que en los términos de energía que nosotros hemos hablado, ya hemos hablado de calor, flujo de calor, hemos hablado de trabajo, hemos hablado de energía cinética, le pongo aquí una K, energía potencial, y ahora estamos hablando de del TAU, de los cambios, de los cambios en la energía, de los cambios de la energía interna, ¿sí? Para hacer el balance, nosotros necesitamos un punto inicial y un punto final de partida de nuestro sistema para poder evaluar los cambios, ¿de acuerdo? Así como tú tenías en el balance de NASA, aquello de entrada y salida, aquí, más bien, antes de hablar de entrada y salida, en el balance de energía, nosotros hablamos de punto inicial, punto final, ¿sí? Entonces, también nosotros podremos medir cambios de la energía cinética del fluido, también nosotros podríamos medir cambios de la energía potencial del fluido, esto incluso está de la energía potencial que les menciono, estaba en la presentación, incluso ya hicimos hasta un ejercicio de esto de aquí, ¿no? Mira, Delta Z, ¿no? El cambio de la energía potencial que asumbre. Entonces, eso es una de las cosas que debes tenerlas claras, ¿de acuerdo? Se miden los cambios, se miden los cambios en estas formas de energía, ¿sí? No tiene un valor absoluto, ¿a qué me refiero con eso? Calcúleme la energía interna de este fresco, no puedo, no hay cómo, debo cambiarle el estado a este sistema y le voy a poder calcular cuánto ha cambiado la energía interna, porque debo consultar el CV, la capacidad calorífica de volumen constante de esta sustancia que está quedando metida y hacerle la integral entre 1 y 2 siempre y cuando haya cambiado de estado, ¿eh? Siempre y cuando haya cambiado de estado, siempre y cuando tenga yo cambios en la temperatura, ¿vale? Bien, aquí no, ya te digo, esto es lo básico que debemos saber. Bien, ¿qué responderían a esto, chicos? Un examen de admisión para estudios de posgrado incluyó las siguientes dos preguntas de opción múltiple. Bien, ¿qué me dirían ustedes? La primera, la energía interna de un sólido es igual a, ahí están las cuatro opciones, ¿qué me responderían ustedes? Creo que aquí podemos hacer un mentímetro y esto ya podríamos ver, hacerlo como menti para que me, para que me, como el menti o el cajuto, uno, pues, ¿qué decíamos? Cajú, mejor. Vale. Bien, pero, ¿qué respuesta me darían? Ya la haré para otro día. Un examen de admisión para estudios de posgrado incluyó las siguientes dos preguntas de opción múltiple. La primera la tienes ahí. La energía interna de un sólido es igual a qué opción escogerías. Y en la segunda, la energía interna de un objeto depende de qué opción escogerías. de un objeto que… que te… No tengo respuesta más. Ah, sí. Ah, perdón, está abriendo otra. A ver, que le… Madalé Buenas tardes, Inge. En la primera no sería ninguna porque si evaluamos en la primera que dice la temperatura absoluta del sólido, en la parte de la presentación decía que no tenía valores absolutos y que solo se podía evaluar mediante cambios. En la parte de la energía cinética total, de la energía potencial, en la parte de la definición decía que la energía interna era toda forma de energía que posee el sistema, pero que no se basa ni en la energía potencial ni en la energía cinética, entonces no existía, no sería ninguna de esas respuestas válidas. Muy bien, ¿y para la B? Para la B, podría ser la A4, pero está la masa y, o sea, sí se basaría en la temperatura y la fase, pero en la masa sería la energía total y además también se podría basar en la presión y la composición. Vítenme otro, gracias Kelly Madeleine Pinto. Lili Maglene también le di con la mano levantada, pero ya lo bajó. Pero creo que, ajá, es que no estaba segura si es que en la A1 por la ley 0 de la termodinámica, pero creo que ahí me confundí, porque se supone que si están en los tres cuerpos, bueno, los dos cuerpos juntos van a tener la misma temperatura, o el sólido va a tener la misma temperatura. Ahí sí, como que no le veo tanta relación con la ley 0, ¿no? Es decir, esto queda dentro de la primera ley. Y sí, ninguna de las opciones que están puestas aquí, pues daría una respuesta a la, a esto, ni a la primera ni a la segunda pregunta, ¿no? La energía interna de un sólido, después de sus moléculas, el estado, y pues de la, y de sus movimientos vibracionales, con respecto al centro de masa, y etcétera, de nuestro sólido, ¿no? Y de un objeto depende de, bien dice la compañera, la cuatro podría ser una buena respuesta, pero faltan, ¿no es cierto?, ahí variables como para darles las, darle una, una, como es esto, una, cerrarle a la pregunta, ¿no? Es también, es correcto también lo que decía una de las compañeras, la primera que habló, que los cambios no se pueden medir de forma puntual, es decir, la energía interna de un sólido. No, pues yo no puedo medir la energía interna de un sólido, es igualar, no hay como, ¿sí? Lo que puedes ver el cambio, eso sí, el cambio se puede ver, pero la energía interna como tal, pues no. No hay, ¿de acuerdo? Aquí, como esto está en la presentación, les dejo las respuestas, ¿no? Ningún es, ¿no? En cuanto a la pregunta, la energía interna, si no puede evaluarse, solita no hay como evaluarla, si no puede evaluarse su cambio, que estaba dicho, ¿no? Y ve, el cambio de la energía interna específica depende de la temperatura, la fase y el volumen civil, pero el cambio, o sea, delta de la energía interna, también depende de la masa, ¿no? Y entonces te digo, para cálculos básicos, lo que me queda, ¿con qué me quedo yo de la energía interna? Es básicamente con la fórmula de cálculo, ¿no? Básicamente me quedo yo con la formulita de cálculo. Todo el resto de cosas la ven con esta rodilla de cálculo. ¿Cugues? Todo el resto de cosas la ven ustedes en termodinámica. ¿Esto está explicado? Listo. Vamos a hablar de la entalpía. Este valor de la entalpía es la cosa más útil, podemos llamarle, o lo que más nosotros, los ingenieros químicos, utilizamos para hacer los cálculos del balance de masa. ¿Por qué digo que es una combinación de las variables? Por la definición de la entalpía. Si tú eres observador, ¿cómo se define la entalpía? La entalpía es la energía interna más el producto P por B. Sí, presión por volumen. Si usted recuerda un poco la clase de la semana pasada, o no, 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 no fue la semana pasada. ¿Qué era el producto P por B? El producto P por B es el trabajo, ¿no? El producto P por B es trabajo, trabajo volumétrico, y la energía interna la acabamos de mencionar. Ya habíamos dicho que trabajo es uno de los términos del balance de energía. Trabajo, calor, cinética potencial, energía interna y entalpía. ¿Vale? Entonces, es por eso que te pongo aquí, ¿no? La entalpía, pues, es una combinación de las variables que están dentro del balance de energía. ¿Sí? También es un diferencial exacto, al igual que la energía interna. O sea, para poder sumar, tiene que ser diferencial exacto. ¿Sí? Y, pues, se le sigue exactamente el mismo tratamiento matemático que la energía interna. Fíjate, el cambio parcial de la entalpía con respecto a la temperatura, con respecto al cambio parcial de la temperatura a presión constante, más el cambio parcial de la entalpía con respecto al cambio parcial de la presión con respecto a la temperatura. Exactamente lo mismo que para la energía interna, decimos que delta H, ¿qué digo? El cambio parcial de la entalpía con respecto a la temperatura A presión constante se denomina capacidad calorífica presión constante, capacidad calorífica presión constante, el famoso CP, este sí lo consideramos y lo analizamos, mientras que la derivada parcial de la entalpía con respecto a la derivada parcial de la presión, para cálculos básicos, nosotros decimos que esto es igual a cero, aquí formalmente el signo debería ser, tiende a cero. Para cálculos básicos hacemos esta pequeña distinción, ¿de acuerdo? Aquí probablemente ya te debemos ver que el IPL tiende a cero, lo consideramos como cero, pero ya vas a ver en termo 1, termo 2, termo menos 1, termo menos 2, no siempre cero, ya que el periodo perfecto es cero. Operativamente hablando, el tema de la entalpía es exactamente igual que el tema de la energía interna, es decir, lo que nosotros necesitamos para el balance de energía es calcular el cambio de entalpía. Cambio de entalpía, delta H, que es igual a la integral entre T1 y T2, el CP por el DT, ¿vale? El cambio de delta U, la integral entre T1 y T2 de CV por delta T, por DT. Entalpía es igual a la integral entre T1 y T2 de CV por DT, ¿sí? Es lo que nosotros evaluamos, el cambio de la entalpía para el balance de la energía, pero aquí quiero hacerles caer en la cuenta de que, a ver, veamos si ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es la incoherencia en esta ecuación? Que vendría a ser la misma incoherencia de la ecuación de la energía interna. Esta de aquí, esta. ¿Qué incoherencia tienen estas ecuaciones? Les estoy marcando en rojo. ¿Qué le ven raro ahí? Yo te digo, se puede calcular el cambio, sí, se puede calcular el cambio, delta U, en el caso de la entalpía, podrías calcular tú el delta H. Ajá. ¿Pero qué de raro le ves a estas dos ecuaciones? ¿Le ves algo extraño? ¿O le ves todo normal, todo bien? ¿Su fórmula sería la misma? Sí, bueno, básicamente es así, solo que delta U es con capacidad calorífica a volumen constante, y delta H es la capacidad calorífica a presión constante. Y si es que el sistema no tiene cambio de temperatura, pues no podemos calcular este cambio de ni de entalpía, ni de energía interna. ¿Vale? ¿Qué más le vende especial a esta ecuación? Igual que la de la energía interna. ¿O no le ven nada especial? ¿Qué está raro ahí? ¿Qué está extraño? En estas dos ecuaciones. Con confianza, ¿no? Aquí no esperen a acercarme a la primera. No, digan cosas. Hable, no, no tengan miedo a equivocarse. Estamos en clase. En clase. Así que aquí no hay problema. Aquí, mientras más preguntes, mejor. Nadie le ve ningún problema a las ecuaciones. Pero no están muy similares. Sí, es muy incómodo estar aquí de la oficina. Pero bueno, a ver. Les escucho. ¿Qué le vende barro a todo esto? Lo que pasa es que acá, más de atrás, está la respuesta. Vamos. ¿Qué le vende barro a todo esto? Doc, lo único diferente no sería la capacidad calorífica. No. Bueno, sí, claro. Sí, claro. Si aquí yo pongo CV. A ver, si vamos aquí, claro. Si aquí pongo delta 1, es igual a la integral. De la temperatura 1 a la temperatura 2. Es igual a CV por DT. Seguro no le ve nada barro a la ecuación. DT. De temperatura. No les dice. ¿Qué les dicen estos términos de aquí? H2 menos H1. No les dice algo eso. Si vamos hacia atrás, en la energía interna teníamos H1 y H2 también. H1 y H2 menos H1. Ahí está un término raro. ¿Se pueden evaluar entalpía y energía interna de manera puntual? Porque aquí estoy diciendo. Entalpía en el punto 1, entalpía en el punto 2, menos entalpía en el punto 1. En esta ecuación de la energía interna digo lo mismo. Energía interna en el punto 2, menos energía interna en el punto 1. Me ve algo raro ahí. ¿Se pueden evaluar estas, tanto entalpía como energía interna de manera puntual? Si, no, tal vez. No. No, no, cierto. No sé por qué no les salto claro. La diferencia en entalpías, pero, claro, un ratito. Ya me dijo, pues, el profe de que no podía yo evaluar entalpía y energía interna de manera puntual. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Lo que está sucediendo, chicos, es que a menudo se utilizan condiciones de referencia. ¿A qué me refiero con esto? Condiciones de referencia. Mira. Aquí tengo el estado inicial del sistema. Fíjate que parto aquí la pantalla en 2 para poder explicarlo. ¿Eh? Es igual en la energía interna, ¿no? Aquí está hecho el ejemplo con la, con la entalpía. ¿Sí? ¿Sí? Pero es idéntico a la energía interna. Entonces, mira. Dice, estado inicial del sistema. La entalpía en el estado menos la entalpía de referencia. El estado final del sistema es la entalpía en el estado menos la entalpía de referencia. El cambio de método de entalpía, que en este caso sería K20H, ¿verdad? Esto sería la final menos la inicial. ¿Sí? Y como el estado de referencia es el mismo, esto se simplifica. Se simplifica y ya te queda que el cambio de entalpía es la entalpía 2 menos la entalpía 1. Pues eso no es así tan cierto, sino es porque está tomado un estado de referencia. Si no hubiéramos puesto el estado de referencia, no podríamos haber hecho el cálculo que les mencionaba antes. ¿De acuerdo? Si no es, por lo general, las entalpías en el estado de referencia se asumen que son cero. Por lo general, las entalpías en el estado de referencia se asumen que son llevadas a cero. Hay varios estados de referencia. Por ejemplo, el agua a 4 grados centígrados puede ser un estado de referencia. Las condiciones ambientales pueden ser un estado de referencia. La condición ambiental, sí. La densidad, 4 grados centígrados. La temperatura atmosférica y la presión atmosférica pueden ser estados de referencia. Creo que lo que nosotros hacemos para poder hacer este cálculo es decir, ok, la entalpía en el estado de referencia vale cero. Por tanto, parecería, parecería de que estás calculando un valor puntual de entalpía, pero no es así. Ese no es el caso. Si no, lo que estás calculando ya es un cambio de entalpía, pero con respecto al estado de referencia. ¿De acuerdo? Primera cosa. Segunda cosa que quiero hablar de la entalpía, donde estás aquí. Esto está dividido también en todo, ¿no? La primera parte de esta diapositiva, para los gases ideales, y aquí les pongo un asterisco, ¿dónde encuentras un gas ideal? ¿Dónde le encuentras el gas ideal? ¿Dónde está el gas ideal? No existe. Por tanto, si no existe, significa que está en tu cuaderno y va a estar en tus exámenes, va a estar en tu cuaderno, en los ejercicios que hagas para practicar tus cálculos básicos, y en tus exámenes, para probar o no la asignatura. Ahí te va a aparecer el gas ideal. Entonces, ¿qué decir? Cambio de entalpía y cambio de energía interna son funciones de la temperatura. Acuérdate. Para los gases ideales, en la parte académica, la entalpía y la energía interna son funciones de la temperatura. Por eso que, en las definiciones, ¿verdad? no incluíamos nosotros ni los cambios de presión en el caso de la entalpía ni los cambios de volumen ni los cambios de la energía interna. Y no solo veíamos que era función de la temperatura. Y es por eso que decíamos, para calcular el cambio de energía interna y el cambio de entalpía, usted necesita es capacidad calorífica de volumen constante y capacidad calorífica de presión constante. integrada y ya está. Con eso está el cambio, ¿no? Bueno, esto creo que está repetitivo, pero vale la pena ponerla en la presentación. No tiene valor absoluto, no puedes calcular un valor puntual ni el entalpía ni el entalpía ni el entalpía. Y, pues, solo se pueden evaluar los cambios. Aquí me falta de ventaje y de venta 1. ¿De acuerdo? Es por lo que digo en esta. Cambio de ventaje y de venta 1. ¿Vale? ¿Dónde está? Más cosas, tanto entalpía como energía interna, son funciones que dependen del estado. O sea, se las mide en los estados. ¿De qué depende el estado? La temperatura, la presión, la fase y la composición, ¿no? Muy importante eso. Entonces, da igual el camino que tú sigas para calcular la energía interna, la entalpía, partes del estado 1 y llegas al estado 2. Este cambio de entalpía siguiendo la ruta A va a ser exactamente lo mismo que el cambio de entalpía o de energía interna y sigue este camino de acá. Van a ser identicos. Todo esto es que el cambio va a decir. ¿Ok? Perfecto. Siempre tienes que pensar en estados iniciales y finales. ¿Sí? Aquí les dejo esta diapositiva para que recuerdes el tema de qué unidades se usan en energía. Las tres más, bueno, aquí me falta una. Me falta el Joule. El KiloJoule. ¿Sí? Bueno, el libro que te dice está muy viejito. Pero aquí tienes con las cenas de energía que vas a utilizar. ¿De acuerdo? En los balances. Recuerda también de que vamos a hablar de cantidad de calor que se transcribe en la más específica de agua de cualquier sustancia para subir, mejor dicho, para cambiar la temperatura del agua en un intervalo establecido a la presión de una atmósfera. ¿Sí? Que esto se conoce como el CERIBE. ¿Sí? Sí, sí. El CPEO. Y pues la zona del intervalo en el cual pues el estado de referencia es cero patatero. Estamos. ¿Sí? Ya está. Entonces, tengo trabajo autónomo para ustedes, Trabajo autónomo para ustedes. Y aquí está la primera pregunta. dice, a ver, échenle ahí una capturita de pantalla, dice. Les leo. ¿Cuáles son las formas de energía que podría poseer un sistema? Dice, ¿y en qué caminos? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuál es la manera en la cual esta energía es transferida hacia o desde un sistema cerrado? ¿Cuáles son los caminos o las vías para que estas energías se transfieran dentro del sistema cerrado? La segunda, no es del inglés que explica. ¿Cuál es el error o la la mal pronunciación o el mal, la mala definición cuando se habla de que el sistema tiene calor? La tercera, suponga que la energía inicial del sistema es la suma de energía cinética más energía potencial y más la energía interna y esto se denomina energía inicial. La energía final es energía final. Hay una cantidad de energía que es transferida desde el ambiente hacia el sistema como calor y una cantidad W que es transferida desde el sistema hacia el ambiente como trabajo. Recuerdo la primera ley de la termodinámica ¿cómo pueden estar relacionadas esta energía inicial, la energía final, el calor y el trabajo? De acuerdo a la primera ley de la termodinámica ¿cómo deberían estar relacionadas la energía inicial, la energía final, el calor y el trabajo? Primera parte del trabajo autónomo y aquí pues les tengo otra partecita del trabajo autónomo. Preguntas para que la respondan ustedes. Dice un gas fluye a través de un largo tubo cuyo diámetro es constante. La salida de la tubería es mayor que la entrada y la presión del gas de la salida es menor que la presión de la entrada. La temperatura del gas es constante a través de la tubería y el sistema está en estado estacionario. La temperatura del gas es constante a través de la tubería y el sistema se encuentra o está en estado estacionario. ¿Cómo se pueden comparar las velocidades de flujo entre la entrada y la salida? las densidades el flujo volumétrico asuma comportamiento de gas ideal. La segunda dice es el cambio de la energía potencial del gas desde la entrada hacia la salida positivo negativo o cero. ¿Qué puedes decir respecto de los cambios de la energía cinética? ¿Qué puedes decir respecto a los cambios de la energía cinética? bien te gusta tomarle unas unas fotitos ¿no es cierto? y esto lo hacemos para mañana para mañana en tu cuadernito en tu en tu libro de apuntes lo que estés llevando de la asignatura este es el trabajo autónomo para ustedes responder estas preguntitas que están aquí y ya está no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta de esta parte ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? esta clase la puedo hacer más chévere con el cajú pero voy a poner el mentímetro siempre veo que se expresan mejor ustedes con el mentí ¿alguna preguntilla? preguntas ya tenemos las seis herramientas para hacer balances de energía es decir hemos definido calor trabajo energía genética energía potencial energía interna y entalpía con esto ya nos lanzamos a hacer ecuaciones y hacer cálculos de los balances de energía dudas preguntas tienen ya un trabajo autónomo que está puesto por ahí estamos en las fases de las preguntillas tomo una foto al trabajo autónomo y ya lo tienen así ¿podría repetir lo que es la capacidad calorífica claro claro que podría repetir lo que es la capacidad calorífica es una definición de la entalpía y está aquí la capacidad calorífica es el cambio parcial de la entalpía con respecto al cambio parcial de la temperatura cuando la presión es constante esa es la capacidad calorífica presión constante también hay una parte en la cual tú puedes definir esa capacidad calorífica con la cantidad de calor transferido a una masa específica de agua para subir la temperatura del agua en un intervalo establecido a la presión de la atmósfera sí por eso eso está más sí cambiar el calor se necesita para cambiar la temperatura de la sustancia un grado centígrado de un gramo de un volumen de una cantidad específica de la sustancia pero la definición formal de la capacidad calorífica es esta cambio de la entalpía con respecto a los cambios de temperatura cuando la presión se mantiene constante que puede cambiar la fecha del trabajo autónomo ¿por qué? responder tres preguntas si quieren respondémoslas ahora mismo y hacemos de una vez el trabajo autónomo y pensaba ayer a la casa pero si no bueno tenemos dos horas ya a ver vamos voy preguntando ¿cuáles son las formas de energía que posee un sistema quien me quiere dar respuesta a esto? no no pasa nada yo tomo nombres al azar ah no 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 Dennis Diana ¿cuáles son las formas de energía que posee un sistema? energía cinética energía potencial y energía interna te faltan tres más el calor y el trabajo también el calor y el trabajo sí y te falta una más y la entalpía correcto ya está seis formas seis formas de energía que es lo que es lo que ha pasado aquí hemos hablado de esto la siguiente gracias sí bueno estaba alzando la mano por otra cosa también es que el día sábado nosotros del PAE no sé qué ocurrió pero bueno no vimos que era un borrador y que se había enviado y a una de mis compañeras le aparecía todavía que no se ha enviado y ingresó por la por la plataforma del área personal y apareció modificado la fecha o sea la hora y la fecha en la que se o sea se había enviado el trabajo y y eso le eso le mandaba por interno pero no no sabíamos qué hacer ya se había modificado y no sé si es que se podría ver la fecha en la que se mandó antes entonces esa dificultad el número 2 el PAE grupo 2 2 está enviado sí pero no salía tarde está enviado tarde aquí dice sí no me estoy inventando yo el borrador lo ha enviado a ver si está aquí ah si está el trabajo mira sí sí se mandó pero sí por ejemplo pero es que ahí dice domingo a las 32 bueno a las 2 y 32 pero nosotros mandamos a las 6 sino que como mandamos un borrador y justo para cuando ingresó mi compañera para ver si es que se había enviado o no o sea entró directo a modificación y aunque ella no envió nuevamente se quedó como modificación entonces esa era la cuestión que nosotros los teníamos esa fue porque de ahí el archivo que se creó la verdad no entiendo Diana dónde está el problema el archivo está enviado o sea el archivo está recibido el archivo te lo puede abrir entonces o sea mi pregunta sería entonces no hay ningún problema aunque se aunque aparezca que se mandó tarde esa sería mi pregunta la rúbrica de evaluación de los trabajos considera también el valor de la puntualidad me parece que no sé si está ahí esta rúbrica yo creo que si está definida esta déjame ver definí la rúbrica me parece que todavía no sí no es que está debo cambiar la rúbrica porque esto está esta es la rúbrica anterior ¿no? ¿cierto? de la exposición pero sí es decir el valor de la puntualidad también se considera como uno de los criterios de evaluación de los trabajos ¿vale? entonces posiblemente tendrán pues una una calificación no sé sí o sea en ese criterio de la calificación de la rúbrica sí que tendrás un valor un valor disminuido ¿no? porque el sistema marca que en día está trazado pero los criterios son varios y como esto no sí no aquí está para de todos ajá entonces solamente tendríamos es la bueno tendríamos un bajo puntaje en esa parte de la rúbrica de ahí si el trabajo está correcto ¿verdad? o sea que se puede calificar todavía yo pienso que sí ¿no? grupo 2 yo pienso que puedo calificarlo claro sí mira me da la acción de calificación pero claro esta rúbrica o sea hay que cambiar la rúbrica porque reciclé uno de los trabajos de la rúbrica o sea de los bueno reciclé uno de los de los trabajos que estaba ahí entonces hay que cambiar la rúbrica ¿no? y como te digo uno de los criterios de la rúbrica es la puntualidad veía el resto de cosas y me permite calificar porque puedo ver este de aquí ¿sí? o sea no hay problema el trabajo está enviado atrasado pero está enviado a ver dice aquí según el mente podría repetir sobre cómo se diferenciaba la impactión de energía interna en su respectiva ecuación claro esto está en las diapos chicos ustedes tienen las diapos pero energía interna aquí la tienes energía interna depende de temperatura y volumen y las derivadas parciales de cada una de las variables manteniendo constante la otra cambio parcial versus temperatura mantengo volumen constante cambio parcial versus volumen mantengo temperatura constante y la entalpía depende de presión y de temperatura y en las ecuaciones es el cambio parcial de la variante de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante y el cambio parcial de la entalpía con respecto a la de la presión a temperatura constante y en términos operativos para calcular energía interna tienes que hacer esta integral integrar de la temperatura 1 a la temperatura 2 el Cb por Dt y habrá una expresión matemática para el Cb y hay que hacer el punto integral y para el caso de la entalpía la parte operativa es igualita la integral de T1 a T2 de Cb por Dt y ya lo tenemos y que por qué la energía interna no se puede evaluar ni la energía interna ni la ni la entalpía no se las puede evaluar de manera puntual se pueden medir los cambios porque cuando mires los cambios tienes dos estados entonces puedes ver cuánto ha cambiado de un estado a otro también por qué no se puede evaluar la energía interna porque no existe un medidor para poder todavía no hemos inventado para poder medir esto debido al movimiento de las moléculas relativo al centro de masa debido al movimiento rotacional y las interacciones electromagnéticas de las moléculas es que es algo muy íntimo de las moléculas que forman el sistema y debido al movimiento de interacciones atónicas entonces por eso que no se la puede medir de forma puntual pero sí se puede verificar el cambio cualquier entalpía no tiene un valor absoluto depende del estado depende del estado si yo a esta a esta agua que está dentro de mi de mi térmico no siento aquí me mido la temperatura y bueno la presión es atmosférica no porque está bien talamente me mido su temperatura que es 20 grados centígrados y le caliento a 25 grados centígrados le pongo 2 minutos en el microondas no es cierto y cambio su su estado termodinámico es decir ha cambiado su temperatura ha habido un cambio dentro de esto ¿no? ¿cómo se escogen los sistemas de referencia para el elegiente de la plantilla? esta es una muy buena pregunta por lo general depende de el estado de agregación de la sustancia por ejemplo si tú tienes un gas en el estado de referencia va a ser el aire ¿no es cierto? el aire a la presión de una atmósfera y 25 grados centígrados ya es la referencia universal mientras es que tú tienes un líquido en vez del agua es igual a la presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados centígrados ¿sí? bueno pero esto también depende de la persona que haya elaborado su tabla de cambios de entalpía y cambios de energía interna porque hay autores que han elaborado sus cálculos de la entalpía considerando otros estados de referencia pero por lo general ya te digo es aire y es agua depende del estado de agregación ¿por qué no se puede ver? todos los diferenciales de la entalpía se pueden evaluar estos dos diferenciales ¿sí? mira esto se puede evaluar y esto se puede evaluar pero para cálculos básicos a este diferencial de la entalpía con respecto a la temperatura le llamamos Cp y para cálculos básicos el cambio de la entalpía con respecto a la presión asumimos que es 0 muy chiquitito que es igual en el cambio en el caso de la energía interna ¿no? el cambio de la energía interna con respecto a los cambios de temperatura le denominamos Cv o capacidad de calorífica volumen mientras que este cambio de la energía interna con respecto al volumen para cálculos básicos de 0 pero se puede evaluar todos estos términos ojo ¿sí? que aquí nosotros asumamos que 0 es una cosa que se puede evaluar todos los términos ¿para cuándo se puede evaluar todos los términos? como ya les dije para mañana ya les pondré 3, 4 preguntas no es mayor problema y que puedo repetir las condiciones de referencia en el que pide un tema por favor ¿sí? ¿sí? de referencia ¿dónde estás? ¿no? ¿no? aquí está a ver no se pueden medir de manera puntual la realidad es decir cuánta entalpía tengo aquí no puedo hacerlo nosotros para lo que hago es ver el cambio de la entalpía de esta agua en el termo con respecto al estado de referencia y asumir ¿no es cierto? que la entalpía en el estado de referencia vale 0 ¿sí? sabemos que no vale 0 ¿cierto? agua a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión sabemos que ahí no tiene un valor de entalpía 0 pero nosotros le hemos asignado ese valor de 0 y es por eso que parece que tienes aquí medidas puntuales de la entalpía en el H2 o en el H1 pero lo que tienes es el cambio de la entalpía con respecto al estado de referencia pero esto de las condiciones de referencia como les decía dependen de los doctores que hagan las tablas dependen de los doctores que hagan las tablas ya dice vamos otra pregunta en cuáles son las formas en cuáles son las formas de las cuales energía se transfiere es transferida desde y hacia un sistema cerrado imagínate que mi termo no es cierto está aquí cerrado le pongo aquí una tapa ¿vale? ¿cómo se podrían transferir las formas de energía aquí a este sistema? me permito lo escucho ¿puedes repetir la pregunta Inge por favor? está en la pantalla compartida aquí ¿en qué formas es increíble lo que creo que ustedes no están viendo o sea solo me están escuchando y viendo otra cosa aquí está la pregunta ¿en qué forma la energía se podría transferir desde o hacia un sistema que está cerrado? imagínense que este sistema el termo es mi sistema aquí el agua que está dentro del termo es mi sistema yo cojo y le tapo es decir no entra y no sale nada de mi sistema ¿cómo podría yo transferir energía aquí? en forma en forma de calor y en forma de trabajo sí podría serlo imagínense que está un agitador magnético acá adentro y ya muy bien en forma de calor y en forma de trabajo perfecto vamos segunda pregunta ¿por qué es en inglés es un mal significado ¿por qué no es correcto decir que un sistema posee calor? ¿por qué no puedo decir que esta agua que está en mi frasco esto tiene calor ¿por qué el calor solo se define en términos de transferencia de la energía que se transfiere para transferir ¿no es cierto? cuando nosotros hablamos de ingeniería química de calor estamos hablando formalmente de transferencia de calor ¿verdad? ¿y qué necesito yo para transferir calor? ¿cuáles son los caminos o las formas de los cuales yo transfiero calor? ¿y qué era lo de convección conducción y radiación correcto muy buenas gracias vamos a la última fíjense que no es difícil estamos haciendo y a mí eso acabamos en las preguntas del PAI quieren que les deje para el lunes supongo que deben tener muchos otros trabajos de las otras materias pero bueno hagamos esto dice supongo que les dije inicial de un sistema es ya para responder a esto yo tengo que dibujarme aquí mi entorno hay que ver más entonces acá volador de la plumón y aquí me dibujo mi sistema ya dice supongo que la energía inicial de un sistema es la suma de la interna la cinética y la potencial desde la inicial tengo yo que sumar la interna la cinética y la potencial el estado inicial son la interna la cinética y la potencial la energía final o final deberá ser igual la interna final más la cinética final y más la potencial final vale muy bien dice una cantidad de calor es transferido desde el ambiente hacia el sistema está haciendo esto en forma de calor dentro del ambiente del sistema en forma de calor que signo tiene el calor chicos cuando hace esto cuando va del ambiente a ese sistema positivo o negativo positivo ¿seguro? revisemos los apuntes revisemos los apuntes un calor calor no lo anterior aquí 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 está transferido hacia el sistema desde los alrededores perfecto es positivo aquí ya esto tiene signo positivo vale dice y una cantidad de trabajo es transferida desde el sistema hacia el ambiente como forma de trabajo esto está siendo así ¿qué signo tenía el el trabajo cuando va desde el sistema hacia el hacia el ambiente negativo negativo va a darle los apuntes 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 trabajó trabajó esto está aquí aquí está cuando se ejecuta desde el sistema hacia los alrededores el trabajo es positivo cabeza desde el sistema hacia los alrededores el trabajo es positivo desde el sistema a los alrededores el trabajo es positivo Dice, recuerdo con la primera ley de la termodinámica Cómo la energía 1, la energía final El calor y la energía inicial Y la energía final Y el trabajo están relacionados Ya vieron la primera ley de la termodinámica Con la doctora, bueno, en termo 1 Con quien quiera que esté Ya vieron la primera ley de la termo Ya vieron Les escucho la respuesta entonces de la pregunta Porque es de acuerdo a la primera ley de la termodinámica Cómo la energía inicial, la energía final El calor y el trabajo se relaciona Cómo deberíamos estar relacionados O sea, la primera ley de la termodinámica Nos dice, la energía no se crea ni se destruye Solo se transforma Así que supongo que aquí estamos hablando De lo que entra tiene que ser igual a lo que sale El calor es igual al trabajo ¿Y cómo quedaría Juntando estas energías iniciales y finales? Ana, Belén, Anaís Dígame, Belén, Anaís Bueno, esto les dije Porque sería Sería que el cambio de energía interna de un sistema Es igual al calor añadido Menos el trabajo realizado por el sistema Y ahí estaría relacionado a la energía inicial y la energía final Porque sería delta U El cambio de la energía en el sistema Es igual Es como que pasara El calor Menos trabajo Menos trabajo Es igual a cero Es igual al calor menos el trabajo Y ahí lo tienes Siendo el cambio de energía Energía final Menos la energía inicial ¿Qué dice Milton Sebastián? Yo tengo una pregunta en esa ecuación ¿Por qué algunos textos suelen poner el trabajo más del calor? O sea, con el sistema positivo Correcto Sí, sí, tu pregunta es muy buena Y esto Y luego Esto explicamos ¿Dónde estábamos aquí? Aquí Aquí estamos Aquí El trabajo Nosotros Nosotros aquí Cálculos básicos Dos Ingeniería química y termodinámica Uno Ingeniería química Universidad Central Equipador Y otros Tantos otros autores De textos Asumimos que El signo del trabajo es positivo Cuando se ejecuta desde el sistema de los alrededores Hay otros autores Eso podría revisar la grabación de la clase Que dicen que eso es negativo ¿Quiénes están bien? Ambos están bien ¿Sí? Entonces En otras En otros textos En otros libros En otras referencias Esta ecuación de acá Se va a aparecer con el signo positivo aquí Así Porque les aparece el signo negativo acá Por el signo del trabajo Les aparece el positivo acá Lo que nosotros tomamos es la La composición O sea El valor absoluto Y seguimos nuestra convención de signo ¿Vale? Felder hace esta Esta convención de signo Que estamos siguiendo nosotros Pero Jimen Blau Lo hace contrario Y eso les dije Tendrán atención en esta parte De los De las convenciones del signo Para el trabajo Y para el calor Ya Tengo más preguntas en el mente No hay más preguntas en el mente Tengo ¿Dónde está? ¿Se me entendió? Aquí está ¿Tendrán la plumita? Siguiente parte del Del trabajo autónomo Yo pensaría que esta siguiente parte Del trabajo autónomo Ya podría Hacerlo para mañana Sáquenme una Como he visto Una captura de pantalla Y la verdad Si no estuviera en la facultad Podríamos seguir chicos El problema es que estoy aquí en la facultad Bueno, no el problema El caso particular es que estoy aquí en la facultad Y la facultad La cierran a las cinco y media de la tarde Entonces Creo que sí podríamos Hacer unos cinco minutitos más Capaz que sí nos quedamos A ver, dice Un susto para que pobrecitos No les quede tanto trabajo para mañana Como el nivel libre Por su día Es un despliegue a través de un largo tubo De un diámetro constante Tubo, 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 tubo De un largo viaje La salida La salida La salida de la tubería Es mayor que en la entrada La salida de la tubería La salida de la tubería Es mayor que en la entrada Que aquí se nos va a hacer más ancho así Más ancho aquí Más ancho aquí Más ancho acá Y la presión del gas en la salida La presión de la salida Dice que es menor que la presión de la entrada Perfecto La presión de la entrada Esta es menor que la presión de la entrada Dice La temperatura del gas es constante La temperatura del gas es constante O sea, no hay calentamiento Ni ampliamiento Y el sistema está en estado estacionario Significa que no hay cambios de la masa Con respecto al tiempo Dice ¿Cómo puedes comparar el flujo de masa En la entrada y en la salida? ¿Cómo puedes comparar el mass flow A la entrada o a la salida? ¿Qué crees tú? Por aquí entra el flujo de masa Un kilogramo por hora Imaginémonos que por aquí sale Un kilogramo por hora ¿Cómo le puedes comparar? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Cómo? ¿Hay alguien por ahí? No, creo que cada vez hay menos Estaban 40 personas Y a dos se han salido Ah, como en los universitarios Dije, ¿podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta Madre de Dios La pregunta está En la pantalla Te estoy marcando en azul Es claro que no me parambulan A dos, tres Bueno, no a dos ¿Alguien tiene alguna respuesta Con respecto al flujo de masa? No, 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 no ¿Y Isaac, Andrés? ¿Y Isaac, Andrés? ¿Y Isaac, Andrés? Es lo mismo, profe Gracias, muy bien Segunda pregunta Las densidades De la entrada y la salida del fluido ¿Es igual, es diferente? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Igual, profe, es lo mismo ¿Por qué? Porque no hay un cambio de temperatura En este caso que aumente o disminuye la densidad Gracias El flujo volumétrico De la redael Es iguales o son diferentes Muy bien ¿Los chicos Es iguales Pero esto es diferente Entonces También ¿Alguien tenía la manito levantada o ya se arrepintieron? ¿Dónde está Eduardo? Yo tenía levantado, Buenas tardes. El flujo biométrico al principio yo creo que es menor, por lo que es más pequeño el diámetro del tubito. En cambio, al salir como se ensancha, es mayor. Muy buena respuesta, gracias. Siguiente pregunta, dice, ¿es el cambio de la energía potencial del gas entre la entrada y la salida, positivo o negativo o es cero? ¿El cambio de la energía potencial es negativo o positivo o cero? ¿Quién me quiere dar respuesta a esa pregunta? ¿Y qué con respecto al cambio de la energía cinética? Bueno, pues tomemos nombres al azar. Kelly, Madeleine, dígame. Podría ser cero porque no habla de un cambio de altura. Muy buena respuesta, gracias. ¿Y alguien que me diga lo de la energía cinética? Sí, cambio de energía cinética. Creo que igual sería cero porque no mencionan nada de ninguna velocidad. No, ahí sí estoy un poco en desacuerdo con lo que tú dices, porque el tubo dice que se hace más ancho acá, ¿no? Se hace como más ancho aquí y es más delgado acá al inicio, entonces va a cambiar la velocidad, por tanto va a haber cambio de energía cinética. Bien, con eso ya está, fíjense, era cuestión de cinco minutos y hacían esto ustedes, pero bueno, hemos llegado al fin de la clase, muchachos. Nos vemos el día de mañana, que tengan una buena tarde. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Doc. Saludos.